El piloto británico de Claren, Lando Norris, rompió el silencio y contestó a las recientes declaraciones del asesor de Red Bull, Helmut Marco. Y es que, en días anteriores, el consejero sentenció que Lando podría ser el sucesor de Sergio Checo Pérez en la escudería austriaca. Ante esto, el piloto fue claro, Claren es, ante todo, su primera opción. Durante una entrevista para el medio deportivo Race Fans, Lando Norris habló de su futuro en la máxima categoría del automovilismo. Han habido pláticas, con otros equipos, en diferentes ocasiones, pero Claren siempre me ha ofrecido la mejor opción, puntualizó. Fue el pasado martes cuando Helmut Marco confesó que el piloto británico es uno de los candidatos para ocupar el asiento de Checo Pérez, especialmente por su juventud. No he tenido muchas oportunidades para mejorar. Mercedes y Ferrari están siempre ocupados, y con Red Bull siempre suceden cosas, finalizó Lando Norris.